Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. Vamos a cambiar. Está bien. Peppa, Susy, ¿qué están haciendo? Susy me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiáramos manzanas. Está bien, pero por favor guarden algo de comida para el día. ¡Sí, señora Graciela! El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. ¡Oh! Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Pero extraño un poco a Susy, papá. Vamos a llamarle a Susy. Hola, señora cerdita. ¿Puede hablar Susy con Peppa, por favor? Hola, Susy. Hola, Peppa. Volveremos a ser amigas si dices que lo sientes. Siento mucho al decir que hiciste trampa. Aunque yo sé que sí la hiciste. Bueno, siento mucho que hayas sido mi mejor amiga. No importa. Sé que puede encontrar a otra mejor amiga. Es un hermoso día soleado. Todos los niños están en la zona de juegos. Dan y Perro están en el juego giratorio con su mejor amigo, Pedro Pony. ¡Hurra! George está en el sube y baja con su mejor amigo, Richard Liebre. Sube y baja. Sube y baja. Sucio Oveja está en los columpios. Sola. Peppa está jugando a minigolf sola. Aquí llega Emilia Elefanta. ¿Lo puedo intentar? Sí. Emilia, Sucio Oveja ya no quiere ser mi mejor amiga. Entonces tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Candy Gata. Miau. ¡Wii! Zowie, si quieres, tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Rebeca Liebre. ¡Wii! Hola, Susy. Hola, Peppa. ¡Ah, qué bien! Veo que ya son amigas otra vez. ¡No somos amigas! ¡Nunca seremos amigas otra vez! Hmm. Creo que ya es hora de que lo solucionen. Peppa, dile a Susy que lo sientes. Solo si ella dice que lo siente primero. Solo si ella dice que lo siente primero. Ya sé. Contaré hasta tres y las dos dirán que lo sienten al mismo tiempo. ¡Está bien! Mamá Cerdita, usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá Cerdita, compra el armario de juguetes. ¡Felicitaciones! Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Ah! Creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. ¡Ah! No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ahora, ¿qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesite instrucciones. Mami, ¿podemos ayudar? Sí. Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. ¡Qué bien! Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! Josh encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. Papi, ¿por qué te acuestas en el suelo? Esta es la mejor forma de mirar las estrellas. Miren esas estrellas. Imaginen que unen los puntos. Esa se llama la osa mayor. ¡Uh! Sí. Y las dos estrellas finales forman a la osa menor, estrella del norte. ¡Guau! Linda osa, que en el cielo ahora estás. En auto te alcanzaré. No, Peppa. Las estrellas están demasiado lejos. Están más lejos que la playa, papá. Oh, sí. Pero se miran más cerca, a través de un telescopio. ¿Nosotros tenemos telescopio? No, pero el abuelo cerdito tiene un gran telescopio. ¿Podemos ir a la casa del abuelo ahora? Ya es muy tarde. Tal vez podamos llevarlos por esta vez, papá cerdito. ¡Hurra! Es la primera vez que Peppa y George salen en auto de noche. ¡Miren! Estamos siguiendo a la osa menor. Peppa y George llegaron a casa del abuelo y la abuela. ¡Cielos! Solo espero que los abuelos no estén dormidos. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí, a estas horas? ¡Queremos ver a las estrellas! Peppa y George quieren ver las estrellas a través de tu telescopio. Entiendo. Muy bien. Vamos a la parte más alta de la casa, todos. Y aquí está la vieja Isabel. ¡Guau! Mientras papá está trabajando, ya podemos preparar las sorpresas de cumpleaños. Primero prepararemos su pastel de cumpleaños. Le ponemos mantequilla, azúcar y harina. Después agregamos un huevo. Y lo más importante de todo, las chispas de chocolate. Mamá Cerdita prepara un pastel de chocolate. A papá Cerdito le fascina. Lo voy a batir. Mami, ¿puedo batir? Sí, Peppa. A Peppa le agrada batir. George también quiere batir. Muy bien, George. Ya es mucho batir. ¡Listo! El pastel de chocolate de papá Cerdito. ¡Hurra! Ahora solo tenemos que cocinar en el horno. Mami, ¿puedo limpiar la cuchara? Sí, puedes limpiar la cuchara. Y George puede limpiar el tazón. ¡Yupi! A Peppa y a George les fascina la mezcla del pastel de chocolate. Pobre papá Cerdito, ¿se pierde la diversión? Mami, ¿le puedo hablar a papi al trabajo y decirle feliz cumpleaños? ¡Es una buena idea! Esta es la oficina en donde papá Cerdito trabaja. Hola, habla el señor Liebre. ¿Puedo hablar con papá Cerdito, por favor? ¿Te hablan, papá Cerdito? Parece que es importante. Hola, habla papá Cerdito. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Peppa. No llegues tarde a casa, papi. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Feliz cumpleaños, papá Cerdito! Gracias. Hay una cosa más por hacer antes de que papá llegue a casa. ¡Sí! ¡La sorpresa de cumpleaños de papá! George, recuerda que es un secreto. ¡Shh! George es muy pequeño. Sus piernas se van a cansar. Pero soy niña grande. Yo no me canso. Será un largo paseo, Peppa. ¿Estás segura? Sí, papi. Lo estoy. Muy bien. ¿Estamos listos? ¡Sí, papá Cerdito! ¡Entonces vamos! ¡Sí! ¡Voy ganando! No es carrera, Peppa. Solo es un paseo tranquilo en bicicleta. ¡Sí, papi! Pero yo estoy ganando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora nosotros ganamos! ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! Peppa, ganamos la carrera. No lo hicieron, papi. Porque yo ya no estaba compitiendo, papi. Pero ahora sí. Acá no me alcanza. ¡Ja, ja! ¡Tú hiciste trampa, Cerdita! ¡Hola, patos! ¡Tenemos una carrera de bicicleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, patos! ¡Ja, ja, ja! Olvidé lo mucho que me gusta la bicicleta. ¡Ay! Olvidé que no me gusta pedalear cuesta arriba. El camino está muy empinado. ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! Pero mira qué hermosa vista. ¡Por todos los cerdos! ¡Esto está muy duro! ¡Mamá Cerdita, no estás pedaleando! ¡Lo siento, papá Cerdito! ¡Disfrutaba el paisaje! Peppa y su familia llegaron a la cima de la colina. Todos los amigos de Peppa están aquí. ¡Hola, Peppa! ¡Hola! ¡Tendremos una carrera en nuestras bicicletas! Peppa, ¿quieres competir también? Muy bien. Mientras la carrera sea de bajada. Está bien. ¡Hola! ¿Qué sucede? Los niños no nos dejan entrar a la casa del árbol. ¡Eso no es justo! ¡Oh, yo creo que puedo ayudar! ¡Vengan acá! Ahora podemos tener una hora tranquila de té. ¿Qué es ese ruido? ¡Listo! Ya niños tienen su propio castillo que tiene su propio puente de barizos. ¡Un castillo! Gracias, abuelo Cerdito. ¿Podemos entrar? No. Este es un castillo para niños, solo para niños. ¡Pero adoro los castillos! Pero no son tan buenos como las casas en el árbol. ¡Vámonos, niñas! ¡Soy el rey del castillo! Todo castillo necesita una bandera. ¡Guau! ¡Tienen una bandera! ¡No necesitamos ninguna bandera! ¡Aquí llega abuela Cerdita! ¡Hola, niñas! ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! ¡Y debe estar mejor que la bandera de los niños! ¡Veré qué puedo hacer! ¡Soy el rey del castillo! ¡Todo castillo necesita un teléfono! ¡Tengan esto! ¡Mantengan el hilo bien estirado y podrán hablar con los niños! ¡No queremos hablar con los niños! ¡No queremos hablar con las niñas! ¡La abuela Cerdita encuentra una bandera para la casa de las niñas! ¡Este vestido podría ser una bandera! ¡Gracias, abuela! ¡Hasta pronto, Peppa! ¡Adiós! ¡Rebeca, Susy y Emilia ya están aquí! ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Traje a Teddy! ¡Hola a todas! ¡Zoey trajo a su mono! ¡Uh, uh, uh! ¡Emilia trajo a su rana! ¡Pruéba! ¡Susy trajo a su búho! ¡Bú, bú! ¡Y Rebeca trajo a su zanahoria! ¡Zanahoria, zanahoria! ¡El señor Zebra está viendo la televisión! ¡Ese está mejor! ¡Yo estaba viéndola! ¡Pero está un poco aburrido, papá! Papá Zebra se va a la cama porque tiene que entregar temprano el correo. ¡Muy bien, mamá Zebra! ¡No se duerman tan tarde! ¡Buenas noches, mami! Peppa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir. Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada. Esta pijamada es solo para niñas grandes. Son tan tiernas y tan pequeñitas. ¿No se pueden quedar? Está bien, pero deben prometer que se quedarán despiertas. ¡Lo prometemos! ¡Guau! ¡Un piano! Estoy tomando clases. Escuchen. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¡Puedo! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte mirar. ¡Shh! ¡Shh! ¡Guarden silencio! Porque papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que en las pijamadas siempre hay un banquete de medianoche. Es un banquete de medianoche. Comemos cosas en secreto. ¡Oh! ¡Oh! Oh, este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? ¡Sí, por favor! ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¡Oh! ¿A dónde se fue el cielo? No te preocupes, Peppa. Estamos pasando por una nube. ¡Uh! ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! Lindo globo, lindo globo, que eres grande como un sol. Vuelas y en el cielo estás. Vuelas y contigo estoy. Mira, Teddy. Estamos volando muy alto. Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! ¡Arroje a Teddy! ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. ¡Sosténganse todos! ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! ¡Teddy cayó en un árbol! Puedo usar esta ancla para rescatar a Teddy. Despacio, despacio. ¡Lo tengo! Papá cerdito rescató a Teddy. ¡Teddy! ¡Hurra! ¡Ay no! Nadie ve hacia dónde van. ¡Cuidado! ¡Árbol a la vista! ¡Sosténganse! Primero Teddy se atoró en un árbol. Y ahora nosotros también nos atoramos. Papá cerdito, ¿sabes en dónde estamos? Estamos perdidos, ¿no es así? Sí. ¡Miren todos! ¡Ahí está la casa de los abuelos! ¡Sí! Debemos estar en el jardín del abuelo. ¡Tá como lo pensé! ¡Hola abajo! ¡Abuela cerdita y abuelo cerdito! ¡Por todos los cerdos! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué cucú tan ruidoso eres, George! ¡Vean! ¡Parece que va a ser algo! ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al cucú! El cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡cucú! ¡Y no lo viste! ¡No importa, George! Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. ¡Vamos, George! ¡Vamos a jugar afuera! George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al cucú. Son casi las diez. George ha esperado por casi una hora. ¡George! ¡Ven a jugar! ¡El señor dinosaurio quiere jugar también! ¡Gah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡Peta! ¡Peta! George otra vez no vio al cucú. ¡Ja, ja! ¡No importa, George! ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. ¡Peta! ¡George! ¡Hora de ver al cucú! ¡Rápido, George! ¿Te puedes perder otra vez al cucú? ¡Oh! George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. ¡Peta! 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 ¡Ja, ja, ja! Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Danny Perro, Zoe Zebra, Candy Gata, Emile Elefanta y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. ¡Peta quiere patinar en hielo también! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Oh, oh! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Papi torpe! ¡Oh, oh, oh! George, ¿quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. Esto es fácil. Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. Sí, soy muy buena maestra. ¡Excelente respiración! Ahora vamos a poner nuestras tiendas. Peppa y sus amigos ponen sus tiendas. Niños, cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. Susi, ¿podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoe. Lo siento, Susi. La voy a compartir con Rebeca. Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo. Ah, sí. Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? Con Zoe. Está bien. Bien, ahora puedes compartirla conmigo. Está bien. Ahora necesitamos ramas secas para hacer una fogata. Nosotros vamos por ramas. Pero Pedro y yo queremos ir por ramas. ¡Claro! Todos pueden recoger ramas. Peppa y sus amigos recogen ramas para la fogata. ¡Maravilloso! Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Catera. Cante con esta canción Bing Bong. Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también, con un Binky y un Bunky y un Binky. Bing Bong, bingo, 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 bing, bingo, bingo, bingo. Bing Bong, bingo, bing, bingo, bing, bingo, 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 bingo. Ahora, niños, hora de dormir. ¡Buenas noches, señora Castellana! ¡Regrese en una pieza! ¡Deja de preocuparte! ¡Va a estar bien! Peppa, toca la campana. ¡A la orden, papá capitán! ¡Tengo un poco de hambre! Yo también. El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera. ¿Qué es una galera? Una galera es una pequeña cocina. ¡Síganme! Peppa y George van adentro del bote. ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Eso no es un almuerzo! Entonces debe estar aquí. ¡Y eso no es un almuerzo! Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto. ¡Guau! ¡Televisión! Papá cerdito no encuentra el almuerzo. ¡Es imposible! Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes. El bote del abuelo pasará sin problemas. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. Presiona su estómago. ¡Uy, qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? ¡Vamos! Ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! Leo prefiere el pastel de chocolate. No tengo pastel de chocolate. Leo va a comer pastel de fruta. Dice que probará una rebanada. Mamá cerdita le da un poco de pastel al amigo imaginario de Susie. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! George no sabe que Susie tiene un amigo imaginario. Leo, Leo, dice que no quiere terminar su pastel. ¡George lo puede comer! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! Le preguntaré a Leo. Oh. Leo dice que le gustan los disfraces. Bien. Vamos, Leo. Peppa y Susie juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. Te concedo un deseo. Mi deseo es ser la reina Susie. Y Leo León seré el bufón. Él no quiere ser un bufón. ¿Quieres ser el rey? Llegó papá cerdito. Mamá cerdita dice que tienen una visita muy especial. Es solo Susie, papi. ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? Sí hay alguien más. El rey Leo León. Oh, es un honor conocerlo, rey Leo. Papá cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? Sí. Es muy fina. Y también viste sus mejores pantalones. Oh, sí. Y su suéter azul. No, Peppa. Leo no tiene ningún suéter azul. Viste su mejor camiseta verde. Bueno. Es entre verde y azul. Peppa y George van a la casa de Rebeca Liebre hoy. Mamá cerdita puede conducir y yo voy a leer el mapa. ¿Estás seguro, papá cerdito? Porque siempre nos perdemos cuando lees el mapa. No, no nos perderemos. Muy bien. ¿Están todos listos? Sí, mamá cerdita. Entonces, vámonos. Peppa y George están muy emocionados. Nunca han ido a la casa de Rebeca Liebre. Papi, ¿ya estamos cerca? El mapa dice que la casa de Rebeca Liebre está en la colina que sigue. No lo entiendo. Aquí es donde Rebeca Liebre debe vivir. Ya nos perdimos. Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? Hola a todos. ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Peppa no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. Esta colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. Te mostraré. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Peppa. Esta es nuestra habitación. ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. Por supuesto. Me gusta tu casa. Desearía ser una Liebre. Ya sé. Les puedo enseñar a los dos cómo ser una Liebre. Sí, por favor. Primero tienen que mover su nariz y chillar así. ¡Scuik! 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 ¡Shh! Tenemos que guardar silencio para que no asustemos a nadie. Sí, mami. ¡George! ¡Shh! ¡Shh! Peppa y George siguen las huellas. ¡Miren! ¡Las huellas son de un ave! Está volando hacia un árbol. ¿Dónde? Aquí, Peppa. Mira por los binoculares. Los binoculares agrandan todo. Veo una, dos, tres aves bebés. ¡Ah! Me pregunto qué comerán. ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! George encuentra más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas. Ellas recolectan hojas para comer. ¿Van a almorzar ensaladas? ¡Sí! Hablando de almuerzo, vamos a almorzar. ¡Oh! ¡El almuerzo! Papá cerdito, ¿dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, sí. Pero no hay problema. Solo regresamos al auto para comer. Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá. Por aquí. ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa. ¡Ay, papá cerdito! Estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante. ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No. Estas son nuestras huellas. Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto. ¡Y nuestro almuerzo! ¡Hurra! Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto. Estamos sanos y salvos. ¡Oh! No esperaba eso. Mami, ¿por qué dices esas palabras graciosas? Es francés, Peppa. Significa hola. ¿Cómo estás? ¿Y qué más dices, mami? Yo te ayudo. Game les princeses et juez avec mis amis. ¡Eres muy listo! Soy experto en francés. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Papá limpia sus anteojos para que pueda ver mejor la carta. No está bien. No tiene sentido. Significa, me gustan las princesas y jugar con mis amigos. Eso era lo que iba a decir. ¿Quiero hablar francés? Tal vez puedas hablar con Albina Asna. ¿Cómo? Su número está en esta carta. ¡Yupi! ¡Yupi! Bonjour. ¿Es posible que Peppa parle a Alvin? Mamá Cerdita pregunta si Peppa puede hablar con Albina. Hola. Bonjour. Bonjour. Ah. ¿Ahora qué más le digo? Coman, sabá. Coman, sabá. ¡Adiós! ¡Ogwa! 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 Bueno, ¿qué te dijo? ¿Me habla en francés? Bonjour, George. Coman, sabá. Peppa dice, ¿cómo estás en francés? ¡Dinosaurio! No, George. Así no es como se habla en francés. Es de mañana. El señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia en la casa de Peppa. ¡Cartas! ¡Hurra! ¿Por qué el abuelo está en el techo? Estamos limpiando el ático. ¿Qué es el ático? Es un lugar donde guardamos todas las cosas viejas. ¿Como tú, abuelo cerdito? ¡Oh, ho, ho! Hay cosas que son más viejas que yo. ¿Podemos ayudar? ¡Claro que sí! El ático de los abuelos está en la parte más alta de la casa. Esta es la puerta del ático. ¿Cómo llegamos hasta allá? Yo tengo un buen truco. ¡Hola, mis pequeños! ¡Es la abuela! ¡Suban! ¡Guau! Este es nuestro ático. ¡Guau! ¡Está muy lleno! Sí, está lleno de basura. Peppa y George están aquí para ayudarnos a tirar algunas cosas. Bien, empecemos por tirar esta caja. ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¿Necesitamos esto? Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Ese es mi otro barco en una botella. ¿Y estas? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. Bueno, pero tenemos que tirar algo. ¿Qué te parece esta caja? ¡No! ¡No! ¡Son mis sombreros! ¡Oh, cielos! No podemos decidir lo que vamos a tirar. ¡Ya sé! ¡Que Peppa y George decidan! ¡Muy bien! ¡Vamos a tirar esta caja vieja! ¡Oh, no! ¡No, esa caja no! Esto no es solo una caja vieja. Es un reproductor de discos. Y esta era nuestra canción favorita. ¿La podemos tocar? ¡Sí! ¡Oh, no la hemos escuchado desde hace años! ¡Oh! 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 ¡Mami, papi! Está oscuro. Y la música se apagó. Y mi aspiradora no funciona. Y mi computadora se apagó. ¡Oh! Mamá Cerdita, intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puede regresar la electricidad otra vez? Sí, pero por lo mientras, necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh! ¡Voy a estar bien! Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? ¡Oh! ¡Papi! ¿Estás bien? Sí, es que está muy oscuro aquí abajo. ¡Oh! Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. ¡Ajá! Mamá Cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. ¡Papi! ¡Encontramos la linterna! Por suerte estuve en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! ¡Oh! Peppa no atrapó la pelota. A Peppa y a Susy les agrada jugar tenis. Pero George se siente un poco olvidado. Lo siento, George. No puedes jugar tenis. Solo tenemos dos raquetas. George será el recogepelota. ¡George puede ser el recogepelota! ¡Sí! Ese es un trabajo muy importante. George será el recogepelota. Tiene que ir por la pelota cuando caiga muy lejos. ¡Para ti, Susy! ¡Oh! La perdí. ¡Recogepelota! ¡Gracias, recogepelota! ¡Ah! ¡Recogepelota! ¡Gracias, recogepelota! ¡Recogepelota! ¡Ay, no! A George no le agrada este juego. Aquí están Dani Perro, Pedro Pony, Candy Gata, Rebeca Liebre y Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos jugando tenis. Podemos jugar nosotros, pero no hay suficientes raquetas. ¡Juguemos algo más! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Sí, fútbol! ¡Niñas contra niños! Ahora necesitamos un portero. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya, ya! Pedro Pony y Rebeca Liebre serán los porteros. ¡Que comience! ¡Gol! Papá Cerdito va a leer su periódico. ¡Qué bonito día para no hacer nada! Papá Cerdito disfruta no hacer nada. Por todos los cerdos, papá Cerdito, dejamos crecer el jardín sin control. ¿Qué quieres decir, mamá Cerdita? ¡El césped! ¡Ay, qué jodido! ¡Ah, me gusta mucho! ¡Se ve como un jardín salvaje! ¡Mami, papi! ¡Vengan a jugar en el césped! ¡Es divertido! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar todos con el balón! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿En dónde quedó? El balón se perdió en el césped. Ahora nunca lo podremos encontrar. Mmm, tal vez sea momento para cortar el césped. Sí, papá Cerdito. Voy a traer la podadora. Estoy seguro de que está por aquí. ¡Ah! Aquí está. Papá Cerdito ya encontró la podadora. Está un poco vieja y oxidada. ¡Tonterías! Cortará el césped en un instante. Parece que está un poco oxidada. Tal vez deba llamar al abuelo y preguntarle si nos puede prestar su podadora. No es necesario llamar al abuelo. Solo necesito hacerlo con más fuerza. La podadora de papacerdito no es muy buena. Oh, ya sé. Hay que llamar al abuelo. ¿Hola? Aquí hablando el abuelo cerdito. Hola, abuelo cerdito. ¿Nos puedes ayudar a cortar el césped? ¡Oh! ¡Claro que sí! Voy enseguida. Adiós. Creo que esto es trabajo para Betsy. El abuelo cerdito conduce su podadora hacia la casa de Peppa. ¡Suscríbete al canal!